Frente a más de 50 denuncias de extorsión presentadas en el último año, el Colegio de Médicos de Guayas exige protocolos de seguridad para evitar otro asesinato como el sucedido en el empalme. Asimismo, plantean que la medicina rural sea optativa para que más de 12 mil médicos desempleados puedan ocupar esas plazas. El crimen del doctor Steven Aguirre Giler fue la gota de sangre que ha desbordado la indignación del gremio. Exigen de hecho la cabeza del director distrital del empalme. Pero también alzamos nuestra voz de protesta ante el Ministerio de Salud, ante la gobernación, ante la presidencia de la República. En un año les han llegado más de 50 denuncias de extorsiones. El problema se extiende a los estudiantes que deben cumplir con la medicina rural, obligatoria desde 1976. Se quedan atrapados específicamente a veces en los quirófanos o en algún lugar donde puedan resguardarse. Que se abran plazas para los futuros posgrados, las personas que quieren hacer especialidades también aquí en el Ecuador, porque lo que ocurre es que muchos médicos migran. Al ser la rural optativa, esa brecha de 500 o 600 médicos que no optan por tomar la rural, sino es que se van a estudiar al extranjero, se puede cubrir con los médicos que están desempleados bajo el sueldo de ESP7 como le corresponde por la ley. Aproximadamente 12 mil médicos desempleados. Del análisis efectuado al sistema de salud pública, identificaron no pocas causas que agudizan la tasa de desempleo. Las vacunas están dentro y fuera de las unidades. Hace poco en un subcentro de salud en Naranjal, exigían 300 dólares y tuvieron que hacer malabares. Obviamente no llegaron a la cifra de 300 dólares, pero se fueron contentos, creo que con 100, 150 que entregaron. Y así nadie puede trabajar ni vivir tranquilo, informó Jorge Escobar.